Con el fin de crearle más alternativas de transporte a los turistas que llegan a la provincia de Guarantá, las directivas del aeropuerto Los Pozos de San Gil han venido gestionando con el gobierno nacional y con empresas privadas la promoción de este escenario en el municipio. En la coordinación del aeropuerto venimos trabajando en tres vías. Una, lo que mencionábamos hace un tiempo sobre la reactivación no solamente del pasajero, sino la industria aeronáutica que quiere venirse a San Gil a trabajar. Esa es una de las líneas de trabajo que ya llevamos. Acabo de llegar de Medellín precisamente de hablar con algunos interesados en aviación deportiva y privada que van a instalarse aquí en San Gil porque obviamente están interesados en trabajar y operar desde acá. La otra vía es una rueda de negocios que tenemos con el viceministerio de turismo precisamente, que es lo que tú mencionas, en el sentido de que las empresas privadas, llámese aviación charter o aerotaxi, operen un puente aéreo entre Bucaramanga, San Gil, la costa atlántica y San Gil, el Bogotá. Entonces el viceministerio está muy interesado en que ya nuestra terminal de pasajeros empiece a operar y obviamente que los interesados en abrir estas rutas comerciales empiecen a operar lo más pronto posible. El coordinador del aeropuerto informa que la vía a este escenario ya se encuentra terminada, con todas las medidas de señalización e iluminación. La obra de la vía quedó terminada, quedó una vía espectacular, envidiable, no solamente la pavimentación sino la señalización y la iluminación. Quedó un paseo que es digno de recorrerlo. La terminal de pasajeros ya está aprobada, ya está el presupuesto, ya se asignó inclusive la contratación. Estamos en espera de que la RP, la resolución presupuestal, se firme y estemos que en unos 30 días aproximadamente ya empiece la construcción de la terminal definitiva. Sin embargo, como esa terminal toma un tiempo aproximado de seis meses por contrato, pero es posible que se vaya más, estamos viendo la posibilidad con FENALCO, Cámara de Comercio y el viceministerio de tener una terminal temporal para recibir pasajeros en instalaciones cómodas, sanitarias y de otra índole. Lesmes Bustamante igualmente informa que ya hay empresas y aerolíneas interesadas en utilizar el aeropuerto a los pozos de San Gil para la realización de sus actividades. El aeropuerto en este momento está operando, ya como para aviación privada, como lo decíamos, estamos recibiendo casi que un avión diario que viene de diferentes regiones, de Bogotá, la patrulla aérea, los aeroclubes de Medellín, etc. Centros de instrucción incluso están viniendo ya a operar acá. La terminal, pues el interés común con el viceministerio y el ministerio de transporte es que opere lo más pronto posible. Por eso estamos buscando que, a pesar que la terminal definitiva se demore entre seis y un año, meses, vamos a poner una provisional. Yo estimaría que, de acuerdo a las proyecciones del ministerio, antes de diciembre ya esté operando con pasajeros en el aeropuerto de San Gil. De lo que ya hemos adelantado, sin que sea una especulación, pero sí lo hemos ya trabajado, y digamos de manera verbal ya se ha tenido estas conversaciones. Tenemos a ICFly, que quiere volar el puente aéreo entre el Caribe y Santander, Satena, que quiere hacer el puente aéreo entre San Gil y Bogotá, y compañías ya de taxi aéreo o charter, como Láser en Bucaramanga, es una de ellas, Aviacol, de la que ya hemos hablado anteriormente como centro de instrucción, la patrulla aérea Bogotá y el aeroclub Eolos, que es de Medellín, con aviones deportivos y privados. Gracias.